El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Antonio de Padua, nace en Lisboa en el año 1195. Se llamaba Fernando, Antonio significa defensor de la verdad. Muy joven se hizo agustino, trabó amistad con un grupo de franciscanos y quiso imitar a San Francisco. Para ello se separó de los agustinos. A los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dice. Previniendo a la gente para que no se dejara engañar por los herejes albigenses. Fijó su residencia en Padua, ciudad universitaria. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. Muere el 13 de junio de 1231, de sólo 36 años. Le hicieron una basílica hermosa. León 13 lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y la devoción se encuentran por todas partes. Fue un evangelizador incansable y sigue haciendo mucho bien. Repetía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Los favores que se consiguen son inmensos. Merece ser mejor conocido por la gente. Es más amado e invocado por el pueblo humilde que ve en él un protector de los pobres y necesitados. Desde niño consagró su vida a la Santísima Virgen y a ella encomendaba su pureza. Suryo dice que visitaba el Santísimo Sacramento en muchas iglesias y que era sumamente compasivo con los pobres. En la juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales, pero no se dejó vencer y con la ayuda de Dios las dominó. San Francisco se dedicaba a la oración, al estudio, pero vio que en aquel convento estaban algunos que no eran tan santos como él lo deseaba y dispuso a hacerse franciscano. San Francisco le escribió, Me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el oficio no apague el fervor por la oración. El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir la herejía de los albigenses. Antonio fue enviado a Montpellier y Tolosa. El Papa argumentaba con admiración, la sabiduría y dejaba en claro a los herejes, moviendo sus corazones. Tenía una impresionante fuerza de persuasión para convencerlos. En Padua todos lo amaban. Fue en esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Las multitudes cambiaban de conducta, de una manera nunca antes vista. Al oírlo a él, la paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos. Y obtuvo que a los pobres no les echaran a la cárcel por deudas. Tenía una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en visión cómo era Jesús cuando era niño. Consumido por el esfuerzo y la enfermedad, sintió venir la muerte. Entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo, Veo venir a nuestro Señor. Y murió el 13 de junio de 1231. Un descreído pidió al santo que le probara con un milagro que Jesús sí está en la santa hostia. El hombre aquel dejó su mula tres días sin comer y luego cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado, San Antonio, con una santa hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la santa hostia y se arrodilló. Estos y muchos milagros encontramos en la biografía de este santo. La gente experimenta que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. La experiencia de cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que rezan con fe. Es muy especial protector para encontrar objetos que se habían perdido. Se le reza a un Padre Nuestro y se consigue maravillas. El 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 Padre Nuestro y se consigue maravillas.